Hola, bienvenidos a Adventure Awaits. Hoy traigo para ti algunos de los rituales de boda más curiosos del mundo. Aunque ya estamos a las puertas de las vacaciones, bueno, algunos afortunados ya en ellas, vamos a hacer nuestro particular tour alrededor del mundo. Vamos a contarte algunos de los rituales de boda más curiosos a lo largo y ancho del planeta. Te van a sorprender. Nos gustaría haber hecho ese mismo recorrido con nuestras cámaras y ofrecerles esas fotografías de boda tan singulares. Empezamos con Alemania. Llevar sal y pan en los bolsillos. La novia debe llevar sal y pan en el bolsillo para asegurar la abundancia. Al novio le corresponde llevar cereal de grano para dar salud y suerte. Cortan un tronco de madera. Baunstamschein consiste en cortar por la mitad un gran tronco de madera con la ayuda de una sierra. Representa el trabajo en equipo y la capacidad que tendrá la pareja para superar las dificultades durante el matrimonio. Brasil. Nombres en el vestido. Las amigas, incluso algunos amigos de la novia, escribirán sus nombres en la parte interna del vestido nupcial para encontrar a su media naranja o casarse pronto. China. Un mes de llanto. En Tugia, China, para traer felicidad al matrimonio, la novia debe llorar por el novio por lo menos una hora al día, durante un mes antes de la boda. Usualmente se le une la madre, la prometida y su abuela. Egipto. Pellizcos a la novia. Los invitados de la boda pellizcan a la novia para desearle suerte. Escocia. Un paseo peculiar por el pueblo. La tradición escocesa consiste en llenar a la pareja de plumas, pescado, harina y tierra, y otras inmundicias, y pasearlos por todo el pueblo antes de la ceremonia. Se dice que si ambos entienden por lo que el otro está pasando y se fortalece su unión, también tiene como objetivo la protección ante malos espíritus. Francia. Fuerza para la noche de bodas. Los recién casados eran forzados a beber las sobras de la bebida que se daba en su boda en una vacinilla. Ahora, mucho más civilizados. La mezcla de bebidas se sustituye por chocolate o champán, eso sí, en la vacinilla. La intención es dar fuerza a los novios para su noche de bodas. Grecia. Platos rotos y billetes. En Grecia, tienen dos tradiciones curiosas. Una es para desear buena suerte a la pareja y se hace rompiendo platos. La otra es cubrirlos con billetes para que, con el baile del dinero, traigan prosperidad al matrimonio. Otra de las tradiciones de las novias griegas es poner un poco de azúcar dentro de los guantes como forma de adorar su unión y asegurar un matrimonio dulce. Italia. Rompiendo una copa. Durante la celebración, se debe romper una copa. El número de pedazos determinará el número de años de la felicidad de la nueva pareja. Kenia y Tanzania. Escopitajos. En la cultura Masai, es usual que el padre de la novia bendiga el matrimonio escupiendo sobre la cabeza y el pecho de su hija antes que se vaya con su esposo. Según las creencias africanas, escupir es un símbolo de buena suerte y fortuna. Corea del Sur. Fortaleza mental y física. Después de la ceremonia, el novio tendrá que quitarse los zapatos para que le solten los pies. Mientras, va respondiendo varias preguntas. Dicen que no es un castigo, que es para que los invitados se rían y el novio demuestre su fortaleza. Malasia. Prohibido ir al baño. Como parte de un ritual prenuptial en Malasia, los novios tienen prohibido ir al baño antes de la boda. Para lograrlo, se ven obligados a comer y vivir un poco mientras los miembros de la familia lo vigilan. Si no logra cumplir con el ritual, la mala suerte caerá sobre la pareja. Rumania. El secuestro de la boda. La novia suele ser secuestrada por los amigos de los recién casados. Luego le envían una nota o hacen una llamada de rescate al novio. Entre los posibles retos que debe afrontar el novio para recuperar a su amada, se encuentra suministrar a los raptores botellas de alcohol, cantar una canción o hacer una declaración pública de amor. Suecia. Monedas en los zapatos de la novia. Los padres de la novia ofrecen dos monedas, el padre de plata y la madre de oro, que colocan sus zapatos y que en teoría nunca debe irse sin ellas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te ha gustado nuestro video, puedes suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campanita. Hasta la próxima.